Hablando de tiros, vamos a escuchar, digo es muy mala la referencia que hice, perdón, pero bueno, hablando de tiros, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy. ¿Por qué? Porque le contestó, le reviró a los senadores de allá de Estados Unidos. Y es que Marco Rubio el día de ayer se le fue con todo al presidente López Obrador, acusó a AMLO, escuchen esto, vamos a verlo, por favor. Marco Rubio acusa a AMLO de entregar a México a los carteles de la droga, carteles, perdón. El senador del Partido Republicano por el Estado de Florida señaló a AMLO como defensor de la tiranía cubana. El presidente López Obrador cumplió su advertencia, dice, me alegra ver que el presidente de México, que ha entregado secciones de su país a cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador, asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana. Manescribió el senador por el estado de Florida, Marco Rubio. Estas declaraciones fueron realmente duras, realmente fuertes, sobre todo porque no fue el presidente López Obrador a la cumbre de las Américas, pero sí envió una representación. Y creo que lo que dice es sumamente delicado, sobre todo porque hemos visto que han sido, yo creo que tres, los senadores, los legisladores en general, que se han manifestado en contra del presidente López Obrador. Así es, pon la imagen y él lo acompañó de esta foto como que burlándose del presidente López Obrador. Estas fotos chuscas que tiene el presidente, pues bueno, es la que publica Marco Rubio. Hemos escuchado también las declaraciones que ha hecho Ted Cruz de manera reiterada acusando, pues, al presidente López Obrador de apoyar a la tiranía o a las dictaduras como son la cubana, la venezolana y la de Nicaragua. Bueno, ok, está bien. Bob Menéndez asegura también que celebra el que no llegue una persona que apoya a los dictadores. Es decir, Ted Cruz, Bob Menéndez y es también este otro personaje que se me fue su nombre, ¿cómo se llama? Marco Rubio, perdón, Marco Rubio. Bueno, pues el presidente el día de hoy les dio una arrastrada, pero una madrina marca diablo. Y es que bueno, primero que nada, junto todo esto y dices, a ver, si tan preocupado estás por la seguridad de los venezolanos, de los cubanos o de los mexicanos, que acusas que la inseguridad está terrible, que los asesinatos están brutales, que la crisis de drogas está infernal. Pues bueno, ¿qué te parece si volteamos a ver también de dónde vienen, por ejemplo, digo yo, las armas que le llegan a los narcotraficantes? No se generan de manera espontánea, no las traen de Alemania, ni vienen de Corea del Norte, llegan de Estados Unidos y llegan fuente, llegan vía estas empresas de armamento que están prácticamente inundado, Estados Unidos de ellas. Hubo un reportaje muy bueno que vi de CNN, y digo, tampoco es como que la panacea, pero hicieron un buen reportaje, hay que decirlo, y era una comparativa entre el número de Starbucks que había en un sitio y el número de armerías que había. Y es que, ponían un mapa y ponían puntitos, y decían, en las zonas donde más armerías había, eran las zonas donde más situaciones de violencia se habían dado en cuanto a las balaceras en las escuelas. Mientras que en las zonas donde más había Starbucks, había menos. Digo, es una comparativa un poco capitalista, pero sí, era la realidad. Si se quitaran un poco estas armerías, reduciría de manera drástica, aunado a este video que se hizo viral de cómo intenta un niño comprar cigarros, intenta comprar alcohol, y a la hora de la hora, en el único lugar donde sí le venden a un menor, es en una armería, donde compra un menor un fusil de asalto. Dice uno, así está la regulación. Y ahí es que le dijo a Ted Cruz, el presidente, durísimo. Yo sí tengo pruebas de que él le ha dado dinero a los que están a favor de las armas en Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador. El Ted Cruz, igual, pero todavía Ted Cruz, le añadió que no sólo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas. Porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos. Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo. Porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Yo tengo las pruebas. El año pasado creo que le dieron como 120 mil dólares la fundación esta llamada RIFLE, la Asociación Nacional del RIFLE. Pero no fue sólo eso. ¿Por qué? Porque también lo terminó exhibiendo con sus propias palabras. Dice, así el doble discurso del senador Ted Cruz, a quien además señaló de haber recibido, no fueron 120, fueron 176 mil dólares de la Asociación Nacional del RIFLE. Vamos a ver este extracto de la conferencia mañanera. Después de cada tiroteo masivo, los políticos expresan su dolor y su pésame con un guión un poco prefabricado. Hablan del mal, invocan a Dios y dicen que sus oraciones y pensamientos están con las víctimas. Sin embargo, muchos de estos políticos después continúan recibiendo donaciones de la NRA, entre otras asociaciones pro armas, y continúan, como decíamos, votando en contra de una mayor regulación de las armas a nivel federal o a nivel estatal. Y particularmente estas dos periodistas contraponen las palabras de 25 políticos después de la masacre de la Escuela de Ubalde, con los dólares que reciben, particularmente, de la Asociación Nacional del RIFLE. Y pues vemos que comparándolo un poco con estos dólares que reciben, sus palabras parecen un poco cínicas. R.A. O. Ted Cruz, el senador también republicano por Texas, que ha recibido 176 mil, 284 mil dólares. Y dijo, Heidy y yo estamos orando por toda la comunidad de Ubalde en este momento. Lamentamos las vidas que fueron arrebatadas por este acto de maldad. Hemos visto demasiados tiroteos. Ningún padre debería tener que soportar el dolor de enterrar a su hijo. Y precisamente, ¿no? Sabiendo este dinero que recibió, se entiende más la situación que vamos a ver en este momento, cuando un periodista de Sky News preguntó al senador republicano Ted Cruz por la regulación de armas cuando se encontraba precisamente de visita a Ubalde, comunicando, expresando su dolor también con los padres de los niños fallecidos. ¿Es este el momento de reformar las leyes sobre las armas? ¿Sabe que es fácil entrar en política? Pero es importante, es el centro de la cuestión. Es como los medios de comunicación quieren tratarlo. Es lo que quiere la mayoría de la gente con la que hemos hablado aquí. Las propuestas de los demócratas y de los medios de comunicación inevitablemente cuando algún psicopata violento asesina a gente. Un psicópata violento que puede conseguir armas demasiado fácil. Un chico de 18 años con dos AR-15. Si quieres detener el crimen violento, las propuestas que tienen los demócratas no habrían impedido esto. ¿Pero por qué esto solo sucede en su país? Realmente creo que eso es lo que piensa mucha gente alrededor del mundo. ¿Por qué solo en Estados Unidos? Pues esta es la terrible exhibida que le terminó dando el presidente López Obrador a Ted Cruz en el marco también de esta cumbre que se está dando, que se va a celebrar. Ya está en medio de todo esto allá en Estados Unidos. Que bueno, hay que destacar, ya está por allá el canciller Marcelo Ebran.